muy buenas las tengan todos ustedes mis amigos del youtube esperando que todos se encuentren muy bien que hayan amanecido muy bien porque pues es inicio de semana y pues vamos con toda la actitud amigos a darle con todo todo bueno en esta mañana vamos a hacer una rica receta una sabrosa receta este es sencilla pero es muy sabrosa y le queda muy bien para niños y para grandes así que les aseguro que esta receta les va a encantar les va a fascinar ya huele a primavera si ya merito ya merito para esta receta no vamos a ocupar muchas cosas es algo bien sencillo como les dije bien práctico pero a la vez muy muy sabroso y además que es económico pues para esta receta vamos a ocupar pues les digo aquí tengo yo seis piecitas de piernas ahí tengo más en el otro plato nomás que se están escurriendo también tengo aquí son cinco allá tengo otras seis voy a hacer varias lo único que vamos a ocupar pues es nuestra sal y nuestra pimienta y un poquito de aceite las vamos a freír y vamos a ocupar también un poco de sazonador yo voy a ocupar un poquito de este solo un poquito tú puedes ocupar cualquier sazonador de tu gusto de tu preferencia el que a ti más te guste bueno entonces esto es bien fácil y aquí tengo un sartén ya calentándose entonces voy a agregar un chorro de aceite vamos a agregar un poquitín más y acuérdense que lo queremos bien bien caliente y en lo que en lo que nuestro aceite se calienta pues vamos a agregar sal así que les recomiendo pues que se compren sus sus salas y de grano de este tipo de sal está está muy rico yo agarré de esta marca y me salió bien económica la cajita solo dos dólares aquí ya están nuestras piernitas ya con sus sales y está su pimienta y un poquito de sazonador si no le quieren poner sazonador está bien no es necesario nuestro sartén aquí ya calentó pues ahora lo único que vamos a hacer pues es echarlas con mucho cuidado porque el aceite si está bien caliente bien bien caliente bueno pues ahí están entonces para no hacer tanta salpicadera y para que se cocinen bien bien porque no las queremos este como les quisiera decir no las queremos doraditas por fuera y crudas por dentro entonces para eso tenemos que taparlas y como ahorita ya el aceite ya calentó bastante vamos a dejar así por lo menos unos 2 minutitos con la temperatura alta y ya después le bajamos para que se vayan dorando y se vayan cocinando también por dentro bueno entonces ahora pues vamos a tapar pues aquí ya tapamos entonces en lo que esto está pues vamos a cocinar un espagueti aquí ya empieza a sacar humo ya empieza a oler más o menos entonces ahora lo que vamos a hacer pues es bajarle la temperatura ya le bajamos a medio bajo ok entonces vamos a dejarlas así así como están miren no las hemos volteado así las vamos a dejar bueno pues pensé que estaba grabando y me estaba grabando amigos no les este ya las volteé pero vean vean que doradito están agarrando miren entonces hay que esperar otro rato otros 5 minutos de 5 a 7 minutos más o menos ok para que pues para que se nos cocinen bien y luego volvemos a dar vuelta bueno miren 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 que rico doradito entonces ahora las vamos a poner ¿qué pasa amigo? miren 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 nomás que rico miren 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 Por ahí va la cosa Miren que rico Miren Que doradito está el pollo Miren Miren que rico Miren que doradito A poco no se miran bien ricas Claro que se miran bien ricas No y huele bien sabroso Bien bien rico Bueno pues Bueno pues nuestras piernitas Siguen cocinándose Ya llevan media hora Ya llevan su ratito Amigos Hay que tener paciencia Miren Miren que rico Ahí le cayó Miren Miren También las pueden parar Miren Así como están viendo Que yo le estoy haciendo Miren que rico Miren Otro ratito amigos Otros 10-15 minutos más Bueno Bueno pues yo creo que ahora Si ya Vean Vean Casi casi se llevaron Sus 50 minutos Las piernitas Miren Bueno ahora si yo creo que ya Ya están Las vamos a mover un ratito de lugar Porque si está bien Está salpicando algo Por eso es la tapa Por eso es la tapa también Para que no le salpique Todo en su estufa O a ustedes Miren Vean Vean Miren Miren Un poquito el sartén Lo despegué Con una cuchara Todo lo que había quedado Aquí pegado Del pollo Que habíamos cocinado Vean Aquí están Las piecitas Vamos a ponerlas En un trastecito aparte Pues ya abrimos una Eso quiere decir Que pues ya están todas Miren Que ricura Miren Bien doradito El pollo Los voy a poner a cocinar El resto Y ahorita les muestro Con qué lo vamos a acompañar Ábrelas para que vean Que no están crudas Por dentro Miren Vean nomás Están bien cocinaditas Bien 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 fritas ¿Verdad papi? Miren ¿Son buenas? Ya Miren Si tardan como una hora Pero vale la pena Ya Todas están cocinaditas Todas Vean Otra hora más Bueno vean nuestros pollitos Quedaron bien ricos Pero ricos, ricos, ricos Y bien cocinaditos Así que se los recomiendo mucho Hagan estas piernitas de pollo Para sus hijos Para ustedes Para sus amigos Los puedes acompañar muy bien De un espagueti De frijolitos De arroz Con una salsa Un guacamole Pico de gallo Con lo que quieras Miren que buenas están Y pues los invitamos O te invito A que las hagas A que hagas esta receta Y si te gustó Pues que la compartas Y que me regales un like Y que te suscribas A mi canal Para encontrar Muchas, muchas más recetas Bueno Entonces ahorita Ya vamos a probar Nuestras piernitas